con los chicos con la mano con los chicos chicos mexicanos siempre están con los otros tenemos a Pancho Dotto que viene ahora muy serio calladito con un look muy juvenil tenemos al hechillero con un look también muy de sobremesa, de pesca tenemos al monstruo allá, mirá lo ven con la remera egomaníaca comiéndose una pirámide falta poco para la borrita de la maleante no, falta todavía falta hay que se vienen dos fríos no, que frío, frío sabés qué frío Sauron el del frío Sauron saludos para Larry saludos a Wilfredo otra vez Wilfredo, ya dijimos a muerto dejemos a los muertos en paz saludos a Ferrari Ferrari vive muy bien, muy bien Pancho que todos quieren el centro bueno se comió ¿y Ho Chi Minh? Ho Chi Minh, ¿te acordás de Ho Chi Minh? ese sí que tiene que haber muerto no puede estar vivo Ho Chi Minh bueno, empezó la carrapera biólogo ya ya no estamos bien saludos para el lomo a terror de Guantánamo a cracker de Faculo ¿en dónde está el monstruo? ¿comiendo? que clavo te metieron nunca fue bueno eso, sabés o sea, tenés esa, ¿no? por ahora si ahí el pincho el pincho López el pincho López que combinativo está Huizar hoy, eh muy combinativo eso puede haber molestado Pacho puede haber molestado te metí un clavo profundo bueno los hermanos Cayo Cayo Graco un jaquecito un jaquecito bueno y es cuestión de muy poco tiempo para que se venga notemos bien Pacho la Garcamán bueno yo sabía se produjo la cagada la cagada está en el aire está en el air siempre tiene un lance lo dije no sé qué pensás tanto Pacho no te queda otra papá un pollo no vayas a perder esto no vayas a perder esto la peor la ve todas el hechicero hoy cambia alias cambia hasta la ropa mirá como mirá como encuentra todo el mundo encuentra y el otro hombre Jorge no vi que la dama defendía ahí mirá vos no importa seguí comiendo buscá comida y si mata ese burro podrido ahí va lucha ahora ahora sí ahora quiero ver esto está para cualquiera si 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 comida se va se va se va se va Balini uh siguió comiendo después de matar la angurria se va a morir gordo puedes llegar a morir gordo mira 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 resistente mil jaques el hombre de los mil jaques ahí va a buscar algo mirá oh oh patinando por un sueño patinando por un sueño patinando por un sueño no uno no tenía donde está el man mirá la caga ah se salvó se salvó mate nada mate nada se puso en jaque vos quien más tabla salen dos señor salen dos salen dos señor se nos va dos se nos partida con dignidad se nos voló pacho del carajo muy bien muy bien hechicero gran partida viejo